Nos encontramos aquí en la planta de tratamiento de aguas servidas El Yaque, municipio Díaz, alcaldesa Maricel Velázquez. Muy contento aquí con el diputado Villalba Mora, Marco Torres. Esta planta de tratamiento de aguas servidas la acabamos de recuperar de manera integral aireadores nuevos todo el sistema de repuesto de transformadores de iluminación y estamos pues bautizando con esta lluvia aquí en Margarita esta planta de tratamiento Villalba Mora ¿Qué te parece esta maravilla? Pedido por toda la comunidad por el municipio Antonio Díaz y esto nos va a dar una un nivel supremo en el tema del turismo sobre todo verter agua potable agua limpia al mar para poder dignificar a este sector sobre todo avanzar en revolución en todo lo que las aguas servidas agua potable agua industrial Dios y la Virgen del Valle bendicen esta nueva planta de tratamiento de aguas servidas del Yaque 45 litros por segundo que va a beneficiar al municipio Díaz y a otro municipio también venceremos